Voy a empezar con Santiago. La otra vez, hace ocho ya lo dejé de último. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias. Bueno, para los nuevos bienvenidos. Para los nuevos bienvenidos. Mi nombre es Santiago Valero. Yo trabajo para una compañía independiente financiera aquí en Hapok. He estado con esa compañía ya cinco años y yo me dedico en educar y dirigir a las familias y también a los emprendedores de todo lo que tengan que hacer con la rama financiera en una manera independiente. O sea que básicamente soy un broker. Yo no represento una compañía, represento más de 221 compañías. O sea que yo tengo soluciones para cualquiera con cualquier pregunta y también soy bilingüe. O sea que cualquier servicio, cualquier pregunta, ahí voy a dejar mi información. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Lorena, bienvenida. Ahí sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena Durán y soy una de las consejeras de la Fuerza CEC. Somos una organización sin fines de lucro. Ayudamos a los pequeños empresarios en Long Island, ya sea asistencia técnica, préstamos, con ayuda con los préstamos del SBA también. Y eso, ayudamos a las minorías y a las mujeres emprendedoras. Muchas gracias, Lorena, por toda la información. Lilian, bienvenida también. Hola, buenos días. Mi nombre es Lilian Rodríguez. Yo soy agente de Allstate, de la compañía de seguros. Tengo trabajando con mi comunidad por aproximadamente ya 20 años. Hago todo tipo de seguros, solamente seguros. Casa, carro, comercial, vida. Y estoy a sus órdenes. Mi oficina está en Freeport, pero claro, yo trabajo para todo el estado de Nueva York. Encantada en conocerles. Gracias. Gracias a ti, Lilian. Para los que entraron nuevos ahorita, último, les recomiendo que en el chat coloquen la información de ustedes, su organización, su empresa, su nombre, teléfono, cómo contactarlos, porque después ese chat lo compartimos. También para recordarles que cada semana yo les envío después de semana el chat, pero también yo aprovecho y también se los envío por un email para recordarles la nueva conexión de la próxima semana y también les mando el contacto de todos ahí. El email pasado ya lo envié el viernes, entonces espero que la mayoría lo haya visto. Ahorita entonces voy con Lucía. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Lucía. Sí, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Lucía Fernández y soy la presidenta de las agencias de viajes TomTours. TomTours con 35 años de experiencia y gracias a las excelentes relaciones que tenemos con las aerolíneas que viajan a Latinoamérica. Conocemos la estrategia para ayudarles a obtener el mejor precio para sus boletos aéreos. Nuestros agentes son personas muy amables que respetan mucho su economía y comprenden sus necesidades, por lo tanto pueden estar seguros que la experiencia de trabajar con nosotros se inicia desde la llamada y los podemos acompañar durante todo el trayecto para, sobre todo en estos momentos que no se sabe cuáles son las nuevas reglas para viajar a cada país. Nosotros estamos preparadas para eso. Mi número de teléfono es 1-800-947-8203. Ese es el número de reservaciones. Y nuestra página web se la voy a dejar ahí también en el chat. Y también les voy a dejar mi celular por si necesitan algo a nivel que no sea necesariamente de reservaciones. Gracias, Lucía. Excelente, excelente. Al final voy a hablar algo de Lucía con el ejemplo de periodismo de marca que les voy a hablar. Fátima. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Qué gusto acompañarlos nuevamente. Veo muy caritas conocidas. Mike, qué gusto verte. Y a todos. Qué genial estar aquí con ustedes una vez más. Como ustedes saben, pues yo estoy en la industria de redes de mercadeo o comercio electrónico que ahora se hace como más fashion decir comercio electrónico porque es más comprensible para las personas. Pero siempre mi enfoque principal es la educación para que sigamos construyendo, ¿no? Más que todo relaciones de amistad como siempre lo decimos en este chat. Es construir la amistad para que podamos tener esa confianza y esa conexión de saber que podemos hacer muchas cosas juntos a través de cualquiera de todos los negocios que están acá. pues hay alianzas. Por ejemplo, con Nidia ya tenemos alianzas. Y también estoy con mi nuevo emprendimiento que estoy trabajando de aquí de la casa. Cuando ese vestidito no te queda bien, pues tráigalo para acá. Yo se lo dejo a la medida. Que te invitaron a un baby shower, pues con gusto te hago una toalla preciosa. No te apasiona, Nidia es bella. Después nos cuenta, por favor. Así es que gracias a todos por su atención y sigamos adelante siempre unidos. Gracias a todos. Gracias, Fátima. Y nuevamente feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Amela, sigo contigo. Bienvenida. Hola, gracias a todo el mundo. Buenos días. Gracias por la invitación, Jairo. Bueno, yo soy la booking manager de mi esposo DJ Blazin. Es un DJ local basado en West Babylon. Hace eventos privados, igual que eventos, you know, corporate events, como se dice. Ok, perfecto. Y no te olvides de colocar la información en el chat para cualquier cosa. Es un excelente DJ. Ok, perfecto. La verdad que lo recomiendo también mucho. Para que May lo tenga en cuenta en el evento que tiene. Muchas gracias, Jairo. Vamos ahorita, Nidia, voy contigo. Bueno, como siempre para mí es un honor estar en este grupo compartiendo con tan líderes, empresarios, personas echadas para adelante y eso me encanta. Hacer amigos, compartir, como decía Fátima, la verdad que a través de esto hubo una estrecha lazos de amistad y también de ayuda empresarial y eso es muy lindo. En mi caso particular, me siento orgullosa de tener en este grupo ya clientes, como es el caso de Eliana, que también es una amiga muy especial. También Fátima, lo que ella comenta es muy cierto. Yo tuve la oportunidad de comprarle algunos de sus productos, ella también compró algunos de mis productos y también tuve la oportunidad de conocer sus habilidades, sus manualidades en el área de trabajo de kits para bebé, para los baby showers. Se lo recomiendo, unas toallas hermosísimas. Entonces, qué rico, qué rico podernos ayudar. Lo que yo hago es vender los productos de Royal Prestige. Son productos muy buenos para el hogar y también estamos en la época de crecer a nivel como empresarial. Nosotros estamos ya en un nivel de más bien entrenar personas para que desarrollen este negocio. Es una oportunidad maravillosa. Para nosotros ha sido una gran experiencia de 10 años y qué rico poder hacer que otras personas también pensen en esta oportunidad en este país. Entonces, bienvenidas. Gracias, Nidia. Luz, bienvenida nuevamente y vamos a tener su cumpleaños antes de que se me pase. Ay, gocé mucho. Qué rico. Canté, comí, bailé. Eso era lo que necesitaba. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Los que están aquí por primera vez este lunes, lleno de energías. Mi nombre es Luz Ford y yo soy la fundadora de Ford Financial Wellness. Tengo casi 30 años en el mundo de las finanzas. Yo ayudé a abrir todos los bancos Wells Fargo aquí en Long Island. So, en el mundo bancario tengo una extensa, una extensa experiencia y también ayudo mucho a las personas a convertir su 401K en un IRA que no tiene que ver, que va a crecer en el mercado, pero va a estar su dinero asegurado aunque el mercado se caiga. Yo soy la voz de la gente que no tiene voz, de los niños que necesitan educación universitaria, de los ancianos que necesitan esa protección de Medicaid, de las personas que no saben cómo comenzar un plan de retiro. Yo también no trabajo para una compañía específica, todos los planeamientos son personalizados porque financieras, las cosas financieras son personalizadas. Mi primo tiene esto, pero no es necesario lo que tu primo tiene, te va a ayudar a ti y estoy aquí a la orden para servirles. Gracias, Luz. Algo que se me olvidaba decirles es que del email que mandé el fin de semana pasado con esta nueva dirección, pues yo por seguridad en la mañana les envío también un mensaje de texto porque veo que muchos de pronto no abren el email. Puede ser también que algunos les llegue al spam, como es un email blast, entonces para que de pronto los que no lo vieron o no lo recibieron, pues que miren el spam que puede, lo pueden tener ahí. Voy con Eliana. Bueno, muy buenas tardes a todos, qué gusto volverlos a ver, a veces no me he podido como conectar, pero bueno, yo estoy en aquel aparte de Brembo y ¿a qué me dedico? Soy fundadora de la compañía Taxes en Fin de Solución, me dedico en la parte que soy experta que es la parte contable, si hay un empresario que tiene esas contabilidad que no le encuentran ni el comienzo ni el final, en eso yo me especializo, además soy Enroll Agent, es una licencia federal que me avala para poder representar a los contribuyentes ante el terrorífico IRS. También me dedico a toda la parte de impuestos personales y de negocios. Estoy aquí ubicada en Brembo y bueno, ahí en el chat tengo ya toda mi información. Gracias. Gracias Eliana y los que falten por colocar la información en el chat los invito a que la coloquen. Mike, voy por contigo. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí Jairo, gracias por la invitación. Mi nombre es Mike Vargas, soy el COO de DH2 Chauffeur Transportation. Todos conocen a la jefa, a Nancy Vargas, la cual también es mi esposa. Son una compañía de transporte por los últimos 25 años. Estamos localizados en el aeropuerto JFK. También tenemos una pequeña compañía de Automobile Detailing. Vamos a sus casas, a sus negocios, a sus trabajos, le podemos hacer todo lo que es la limpieza de su auto y también dentro de esta pandemia hemos extendido un poco y también hacemos Power Wash en las casas. Si usted necesita el Sidewalk, el Frente, Escaleras, que sabemos que en tiempo de invierno se ponen un poquito feas y eso, nosotros también colaboramos con eso. Trabajamos los 7 días en el tipo del transporte, tenemos servicio las 24 horas al día, yo puse mi número en el chat ahí y al final de la charla les tengo algo para un Barrio Show que estamos promoviendo. Muchas gracias. Gracias, Mike. Voy con Sonia. 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 Sonia Salazar. ¿Estás ahí? Entonces, mientras que entra Sonia, entonces voy con Ricardo para que haga su breve presentación. Ricardo, ¿estás ahí? ¿Ricardo? Ricardo, te escucho. Hola, ¿cómo estamos? Gracias, bienvenido y para que nos cuentes ¿Qué te cuenta? Bien, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias, gracias. Cuéntanos entonces tú a lo que te dedicas. Bueno, yo me llamo Ricardo Rodríguez disculpa, me estoy corriendo como loco porque yo soy Ricardo Rodríguez, yo soy agente de bienes raíces aquí en Long Island. Trabajo todas las áreas de Long Island. Ahorita, pues, a donde la necesidad está, yo estoy. Aquí en la compañía Melem Homes que queda en Bayshore en la Brown Road. So, cualquier cosita, cualquier pregunta, cualquier duda que tienen de casitas me dejan saber. Ricardo Rodríguez, Millennium Homes. Y cualquier cosa también de fotografía, él es un experto y toma profesional también en la fotografía. Recomendado. Le doy la bienvenida a Ever, que se conecta por primera vez. Ever, pues, estamos haciendo unas presentaciones cortas, son presentaciones como de un minuto para que nos cuentes brevemente a lo que te dedicas. Ever, estás con, prende el micrófono. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, perfecto. Ok, perfecto, ok. Muchas gracias, buenas tardes, gracias Jairo por invitarme a la oportunidad. Este, yo soy un coordinador del programa PLI. PLI significa Parent Leadership Initiative y somos una organización del Child Care Council of Suffolk. Básicamente, es un curso, es un iniciativo que queremos ofrecer a los latinos para educarlos en cómo asimilar a la cultura americana. Por ejemplo, el curso toma cuatro meses, dura 16 semanas y tratamos de, para que, para que la gente latina pueda sentirse mejor en cómo comunicar con los profesores, cómo ser mejores líderes en la comunidad, cómo mejorar sus habilidades profesional y personal. Porque hay muchas veces que nos sentimos que con miedo de cómo hablar con los profesores, cómo se maneja el sistema política de Suffolk County y no sabemos dónde educarnos. Entonces, el programa de PLI es gratis y todas las clases van a ser el jueves a las 7 por medio de Zoom. Cualquier persona puede participar, no hay ningún requisito, simplemente que tratamos de tener respeto por todo el mundo y conectar con la comunidad. Gracias, Herbert, y recuerda colocar la información en el chat para que, o si tienes algún link o algo, pues para que lo logres. ¿Andrés está ahí? Sí, Jairo, estoy manejando, pero puedo, puedo hablar. Claro, hay una presentación, bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos los miembros de este chat. Mi nombre es Andrés Saldívar, yo represento a la compañía Atomy. Atomy es una compañía coreana que le lleva productos de calidad y a precios baratos, ¿verdad? Productos para la salud, son orgánicos y naturales, productos para la belleza y también productos para el hogar. Así que, también, si usted quiere consumir el producto, solo llámenme, yo voy a colocar mis datos al nomás dejar de manejar. y también les quiero decir de que si alguien quiere estar interesado en hacer network con la compañía, ¿verdad? Somos una compañía que ofrecemos la oportunidad sin necesidad de inversión. Usted no tiene que invertir nada y no hay compromiso. Así que, muchas gracias, Jairo, por siempre estar al pie del cañón con nosotros, ¿verdad? Y felicidades por el lanzamiento de su nuevo programa. Creo que este es nuestro nuevo programa. Hay que incluirnos en el paquete. Yo al principio cuando empezamos les dije que esto era de ustedes, que gratis. Gracias, gracias. Gracias a ti. Shiny no va a estar sino escuchando. Le deseo a Shiny una pronta recuperación, pero bueno, aquí se conectó, pero ella no va a hablar hoy. Ever Padilla, ¿estás ahí? Ever. Ever, voy a pasar entonces con Luis Lino mientras que pronto tú te preparas. Después de Luis irías tú. Luis, el micrófono, conéctalo. Listo. Hola, hola, ¿cómo estás? Jairo, gracias por la invitación. Disculpe que entré un poquito tarde. No podía entrar, estaba como un loco ahí manejando la situación. Bueno, Jairo, y hola a todos. Hola a todos y Jairo, pues, antes que todo, pues, felicitarte agradecerte por siempre estar apoyándonos y apoyándonos en todo lo que tú sabes hacer en todo esto de ayudarnos en promovernos como negocio, ¿no? Y todos, pues, nos sentimos muy agradecidos por ti. Gracias, Jairo, y siempre lo mejor. Pues, lo segundo, pues, hablar de mi aplicación, Bueno, Bonito y Barato. Bueno y Barato soy, pero bonito no creo. Pero Bueno, Bonito y Barato es la marca, es la aplicación que estoy promoviendo ahora, pues, es un servicio para nuestra comunidad porque más que todo es un hombre propiamente latino, entonces estoy tratando de promocionarlo, es una aplicación donde uno puede vender todas las cosas como Craigslist, uno puede poner cualquier cosa a la venta, ofrecer sus servicios y escogí este, bueno, Bonito y Barato porque creo en el poder latino en este país y voy a seguir insistiendo de que nosotros estamos, estamos de moda, hay que aprovecharlo y hay que entre todos poner en, en cual campo que estamos hacer la fuerza para que, que que los, los gringos, los anglosajones nos respeten más y sepan el poder de, de nosotros en estos momentos y tenemos que seguir escalando con, pues, con este tipo de ayuda que nos da Jairo y con, con todos nosotros que creemos en nosotros mismos, en los latinos, en el poder de adquirimiento, pues, seguimos ahí trabajando fuerte. Gracias Jairo y a todos ustedes les recuerdo que tienen la aplicación gratis, bueno, bonito y barato, es en español, pero también lo pueden cambiar en inglés y pueden promover también sus, lo que ustedes, sus servicios gratis, hacen su cuenta y ven a lo que quieran, pueden vender, rentar a la esposa, al esposo, alquilar a la novia, el novio, también. Gracias Jairo, una vez más, un abrazo hermano y tú sabes que la comunidad latina siempre te va a agradecer por siempre lo que tú estás haciendo por nosotros. Gracias Luis por tu información y por tus palabras. Luis también es el presidente de la Cámara de Comercio Peruanamericana de Long Island, entonces, cualquier cosa, también están envueltos con los empresarios. Sonia, voy contigo, Sonia Salazar, la chica de las flores. Aquí estoy. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, todo bien, muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes con todos, gracias por la invitación nuevamente, aquí estamos y estaba pidiendo sacar un producto, bueno, a publicar alguien que me pidió una rosa específicamente de Puerto Rico, mi gente de Ecuador ya lo hizo, en pocos minutos lo van a ver en la página de Facebook, pero quería enseñarles las rosas como tal, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tengo una rosa, una cajita rosa. ¡Qué bonito! Muy bonito. Sí, muchas gracias, es una rosa natural preservada, dura de uno a tres años, no tienes que exponerle al sol, no hay que echarle agua y es el regalo perfecto para cualquier ocasión, ¿no? Por ejemplo, mira, tengo esta azul que voy a enseñarles este otro tono azul, una rosa roja o cajitas de cuatro, ¿no? Bellísima. Sí, son naturales, como les digo, todas hechas a mano, ecuatorianas, no se compara con productos chinos y nos va a durar para todo el tiempo, ideal para cualquier ocasión especial o para demostrar o simplemente un porqué sí a cualquier persona que lo más lo queremos. Ese es mi producto y para que le recuerden siempre ahora que necesitamos para el 14 de febrero. ¡Pon tu contacto! ¡Claro que sí! La información, Sonia, por favor, mándanos la información. Le mando por chat el enlace de la página de Facebook. Perfecto, tú lo que tengas información, teléfono, lo de Facebook, como sea, para ver las fotos y para, sí, porque ya se acerca a la época. Voy a hacer una parte, yo estaba conversando con Sonia la semana pasada porque igualmente algunos hacemos de pronto reunión uno a uno o las mismas personas me llaman y me dicen que quieren hablar conmigo, entonces, después de esta reunión ya conversamos, entonces, estuvimos hablando de algunos tips de marketing y cosas así por el estilo y de promoción y entonces una, yo le hablaba pues de la importancia de los networking que hay personas que vienen una vez y dicen, ay, yo no, yo no volví porque es que nadie me compró nada y entonces no volví a la reunión, entonces yo le explicaba exactamente como más a fondo de lo que decía Nidia que se trata de establecer relaciones duraderas, relaciones de confianza, los negocios van a venir por añadidura cuando ya tú generas una confianza, entonces, es lo mismo cuando tú lanzas un programa de televisión o un comercial o de radio, pues con la primera vez que te escuchen, pues posiblemente no vas a tener resultados, entonces se trata de primero relaciones y ya, luego ya vendrán los negocios, entonces, yo le hablaba de eso a Sonia, entonces, le dije, vea, y inclusive, para que genere recordación, a veces de pronto uno se recuerda de Sonia Salazar, pero uno se recuerda de Sonia, la chica de las flores, en el momento que es un buen nombre, que en el momento que alguien necesite algo de regalo, pues va a decir, ah, necesito a Sonia, la chica de las flores, entonces, de fácil, de fácil recordación, gracias Sonia, y Dolores, bienvenido. Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, cuéntanos, entonces, ¿qué te dedicas? ¿Cómo vamos? Ok, yo me dedico a la restauración de crédito, así como, ya ves que, también estoy con el periódico Noticias desde hace tiempo, siempre tratando de apoyar a nuestra comunidad, y más en estos tiempos, desafortunadamente, la gente hoy en día los han asesorado un poquito equivocadamente, diciendo, no pagues tus deudas, tus billes, este, y no te va a afectar en tu crédito, y desafortunadamente, sí está pasando, ya la gente, no pagas un bill, y el siguiente te mandan a colección, entonces, yo continuamente les hago el hincapié de que por lo menos paguen el mínimo de sus tarjetas, ¿por qué? Porque hoy en día, este, es muy difícil remover un lay payment, es más fácil mover, remover una colección que un pago tarde, y a la gente que está interesada para comprar casa, o comprar, este, carros con buenas tasas de intereses, ven mucho lo que es su, su forma de pago, qué tan cumplidos son, si tienen lay payments, les dan unas tasas de intereses muy altas, así que yo los exhorto a la gente que cuiden su crédito, paguen aunque sea lo mínimo, pero que lo hagan, ¿ok? Y este, y otra, pues quiero decirles que para, que vamos a tener una edición especial, una guía del día de San Valentín, en el periódico Noticias, y el correo, que son nuestros periódicos en lengua hispana, porque como sabes, Noticias pasó a ser parte de Snap Communication, y tenemos, bueno, varios periódicos en todo Nueva York. Gracias. Y voy a poner mis datos en el chat, y te felicito nuevamente, y gracias, pone, por tenernos aquí reunidos como siempre los lunes, y me encanta la idea de verlos a todos. Como dices tú, no necesariamente se hace negocio en una, la primera vez, pero tú no sabes, a lo mejor alguien te puede referir con otra persona, no necesariamente tú eres la que vas a necesitar el servicio, ¿no? Sino que, yo estoy pensando en la de las flores, que me encantó decirle a mis amigos de los restaurantes, ¿sabes qué? Si alguien quiere regalar flores ese día, pues mira, contacta a esta persona, ¿no? Así es, Dolores, muchas gracias. Gracias. Lo que estás diciendo tienes razón, y pasó la semana pasada que se conectó el hija de Nillas, que él es un constructor, y apenas terminamos, él me preguntó que a quién recomendaba yo para, para contabilidad y taxes, y la primera persona que se me vino a la mente es la que casi siempre vemos aquí cada ocho días, entonces le recomendé a Liana, ya la llamó, y ya era para un contratista de él, y ya están así, están conversando, en todo caso, lo que dice Dolores, que a veces no es para uno mismo, sino que uno puede referir, entonces, de eso se trata todo esto. Cuéntame, Liana. Sí, gracias, Jairo, de verdad, muchas gracias, porque sí, definitivamente, Eli me conectó, y ayer estuve con uno de sus trabajadores, ayudándolo en la parte de la contabilidad y los impuestos, muchas gracias, Jairo, entonces, de verdad que, que no me había podido conectar así a días, pero qué rico que me tengan en cuenta, muchas gracias. Gracias, Eliana. Bueno, hay unos que no han podido que conectarse, y se escuchan, y vuelven y entran, ahí entraron otros. Ever, ya se presentó, ahorita me presento yo, soy Jairo Zuluá, yo pues represento a Ciclo Casting, que maneja cinco emisoras en Long Island, cuatro en el mercado anglo, y una en el mercado hispano, que es la fiesta 98.5, somos el puente entre los anunciantes y la comunidad que nos escucha, tenemos programas variados, 24 horas al día, con música, entretenimiento, entonces estamos a sus órdenes, también manejo lo que es Latinus TV, que es una empresa que hace video marketing, hago todo tipo de videos comerciales, estamos haciendo documentales, musicales, y también tenemos el servicio de Facebook Live corporativo, de manera profesional, que también está a servicio de ustedes, y ahí está mi teléfono, 631-521-9243, la información la puse también en el chat, ahorita voy a dar paso a Mike, que va a decir algo, y de último, dentro yo voy a hablarle sobre moviendo, nolaylan.com, sin antes decirle, pues que, aquí entra otra persona, que la importancia de estas presentaciones son cortas, porque básicamente, nosotros tenemos mucho para hablar de nuestro negocio, nuestros productos, pero creo que en un minuto es suficiente para nosotros saber qué hace cada uno, yo saber que Lufor es finanzas, Santiago Valero es finanzas también y seguros, que contabilidad es eliana, o sea, con tal de que eso se me quede a mí en la mente, es más que suficiente, entonces por eso un minuto creo que es suficiente para nosotros presentarnos, igual, si queremos expandir más lo que hacemos, obviamente los invito a que no se queden en la reunión que hacemos aquí los lunes, sino que durante la semana hagan sus contactos, ve, quiero, no le entendí bien lo que hacía May, pero entonces quiero enterarme más sobre la transportación, entonces le piden una cita y conversan, y no necesariamente porque ustedes necesiten el servicio, lo que decía, lo que decíamos ahorita antes de con eliana, sino que ustedes pueden referir y lo mismo, hacer una reunión uno a uno es importante para que conozcan lo que tú haces y para que ellos conozcan lo que, y viceversa pues, entonces es bien importante esas reuniones uno a uno y también poco a poco también se van produciendo las alianzas. Antes de ir con Mike, entró alguien aquí, Andy Duque, ¿estás disponible para hablar? Andy Duque, ¿puedes prender tu micrófono? Bueno, creo que no, Andy es un muchacho joven también que conozco mucho y él trabajó conmigo en algunas cosas de locución y de presentación y ahorita está trabajando lo que tenga que ver con construcción, entonces quería promocionar. Andy, no está disponible. May, voy contigo, pueda que, ahorita que hable May, pueda que, si estás disponible Andy, pues te deseo la palabra para que te presentes. Oh, Victoria, ya que entraste. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida y para que nos, nos hables de tu presentación. ¡Guau! De una. Sin dolor y sin miedo. Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Black, nuestro negocio es una corporación que se llama Cholados y antojitos. Nosotros preparamos todos los antojitos tradicionales de nuestra tierra querida colombiana y, bueno, ofrecemos unos productos muy naturales, muy frescos y este diciembre me trajeron el borojó, que es una fruta afrodisíaca bastante, bastante tengo, entonces, cuando ya arranquemos nuevamente, que estamos un poquito paradas por el clima y por nuestro desarrollo que estamos logrando en nuestro negocio con el truck y ahí vamos y, pues, les vamos a ofrecer unos productos deliciosos muy naturales también, con, también, vamos a combinar lo que es, sí, lo muy natural, vamos a, para las personas que no pueden con el azúcar y ya les vamos a tener una combinación muy buena. también vamos a sacar un cholado de café, café colombiano, entonces estamos en muchas pruebas de muchos productos nuevos que vamos a sacar y, bueno, ahí les estaremos informando más adelante. Interesante la innovación en las empresas, cómo se transforma. Un ejemplo de eso. Gracias, Victoria. Con gusto. Ahorita sí, no te retraso más, May, cuéntanos lo que nos ibas a decir. Jairo, gracias, gracias a todos, buenas tardes de nuevo. Jairo, estamos, somos, como sabes, además de transportación, también tenemos una compañía pequeña que hacemos bodas virtuales, entonces, le quiero invitar a todos que este 28 de enero a las 7 de la noche, yo voy a poner información en el chat, tenemos un bridal show que es totalmente gratuito para si ustedes saben de alguien que recién se ha comprometido o tiene interés en algo que tiene que ver con bodas, pues ahí vamos a estar nosotros virtualmente a las 7 de la noche, tenemos ciertos vendedores de diferentes categorías, tenemos DJ, tenemos fotógrafo, videógrafo, wedding officiant, event planners, transportación, de cake, flowers, tenemos un poquito de todo. Les exhorto que si pueden regar la voz sería magnífico porque es totalmente gratuito y además de eso también tenemos grand prices, tenemos precios, el último que hicimos dos meses atrás tuvimos el placer de uno de los grand prices era parte de un viaje de honeymoon y uno de los guests se lo ganó y está muy contento, para mí es un honor poder ser partícipe de tu grupo de tu grupo hoy Jairo y espero poder seguir siguiendo, te lo voy a poner en mi agenda para que Nancy se meta en un ladito yo me escondo del otro para suporte porque yo pienso que esto es muy importante sobre todo con los latinos, es un tremendo honor. les exhorto a todos que si también alguien de ustedes le gustaría ser parte del Bridal Shows de nosotros como vendedor también yo le puedo mandar la información por el chat o mandar el email de Nancy directamente se puede comunicar con ella ella le explica las reglas y cómo se trata con relación a lo que es ser vendedor en este caso si usted es un vendedor y quiere venir a participar es bienvenido no tiene que pagar pero por favor no puede hablar de su negocio todavía hasta que no tenga las reglas con Nancy de cómo tienen que ser adecuadamente Jairo de nuevo muchas gracias y ahí le voy a poner la información en el chat a ustedes ok se llama winvitalespo.com chévere entonces cuando me mandas el flyer para publicarlo en las redes sociales de nosotros y todo eso con gusto cuando Mike se llama los vendedores me imagino que todos lo entendieron se refiere a las personas por ejemplo al fotógrafo al DJ a las personas que proveen los servicios para Lucía Fernández en el caso de los viajes Pamela en el caso de DJ pueden conectarse para de pronto tener la oportunidad de hacer una alianza entre todos los que intervienen en una boda todos los campos bueno voy a alguien alguien más quisiera decir algo adicional que no pudo decir porque yo voy a pasar a hablar sobre moviendo lo nailan no no hay ninguno ok entonces aquí lo que le voy a a compartir ahorita es la imagen vamos aquí déjenme aquí les comparto ahí ven la página que se llama moviendo lo nailan.com la están viendo ok si pues básicamente esta página desde hace tiempo la vengo promocionando en cuanto a el nombre como tal porque la idea es de seguir impulsando los negocios en en lo nailan y y como lo hemos venido haciendo a través de una forma es a través del networking otra vez el grupo que tenemos también en las redes sociales el email que les mando a veces también tenemos entrenamientos sobre ventas o sobre alguna información importante para los emprendedores hemos tenido capacitaciones en certificación de los negocios las ocho días ya nos comentó que ahí se conectó esa Sofía Morote Lucía nos comentó que ya se había certificado con el condado de Naso y para negocios con el condado no sé si no sé si no sé si pudo necesitaba una conexión con el condado de Sofoc no sé si Lucía pudo Lucía pudo hablar con Grace no no pude pero entendí o sea ella sí me llamó en el momento que no estaba en la oficina y cuando le devolví ella me escribió un email sugiriéndome que mejor él escribiera porque ella tiene compromisos previos digamos de reuniones entonces no que hice yo marcarle y estoy esperando a ver si me llama y para poder comunicarnos pero mi aplicación yo ya la envié solo que voy a hacerle seguimiento porque ella sí quería hablar contigo me dijo ve quiero hablar con ella entonces ok voy a hacerle seguimiento para ver cómo evolucionamos con eso gracias Lucía gracias a usted Jairo ok con gusto bueno entonces no le gusta que le diga a usted a veces me dice Don Jairo Don Jairo entonces esta página pues obviamente se llama moviéndolo en elland.com es un nombre pues sonoro porque la idea es mantenernos en movimiento también genera el sentido de impulsar y eso se trata de impulsar los negocios la idea es poder tener es un estilo es website blog donde podamos contar historias historias de ustedes de las empresas si tienen un opening si tienen un nuevo producto hoy hablaba por ejemplo Luis decía que para lanzamiento ya la tiene hace tiempo que es bueno bonito y barato la aplicación pero entonces podemos ahorita tenerla en texto hacer un artículo sobre eso estilo un pre-release o un comunicado de prensa llamémoslo de esa manera y por eso colocaba en mi en mi lo que es el periodismo de marca o el brand journalism que es que es muy de moda ustedes ven cada rato por ejemplo Coca-Cola que va a lanzar un nuevo sabor o que abrió una nueva planta o que abrió una nueva un nuevo un nuevo producto un nuevo sabor lo que sea ellos generalmente utilizan un pre-release informando entonces el periodismo periodismo de marca es básicamente una fusión entre el marketing y el periodismo donde a través de de notas notas periodísticas llamémoslo de esa manera bien bien trabajadas en en un espacio de por lo menos 400 500 palabras contar sobre si tengo el lanzamiento de un producto si tengo el lanzamiento de de una nueva un plato en el restaurante entonces es combinar como el marketing con el periodismo y ese tipo de pre-releases que poco a poco hoy no les voy a contar no tengo el tiempo para contarles todo porque es largo el tema pero básicamente es que ustedes pudieran también esos comunicados de prensa distribuirlos en la red de manera gratuita y que se viralice y poder en un futuro en un futuro por ejemplo esos escritos tienen que hacerse de manera pues que ustedes puedan incluir palabras keywords que llaman sobre su negocio y las pueden colocar en la red gratuitamente yo tengo el acceso a cómo colocar en más de 200 o 300 plataformas en todo Estados Unidos para para que el mensaje de ustedes se distribuya pero también lo pueden ustedes hacer a través de sus propias plataformas y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que por ejemplo si ustedes se meten en este momento esta es una una web amigable para todas las plataformas incluyendo lo que es no solamente los los laptops o los desktacks sino también en los mod entonces es bien es bien amigable por ejemplo las entrevistas en el pasado que yo hago también sobre su producto y servicio por favor voy a ponerlos en mute Sonia la voy a poner en mute ok en mute entonces hemos tenido algunas invitadas Luz For ha estado con nosotros Alcira si se intentó conectar y no pudo y le tocó irse también estuvo Nancy ahí vemos a Mai en la foto también estuvimos tuvimos a Lucía y hemos tenido otros que poco a poco vamos a subir las piezas que hemos hecho con ellos ya sea en video o sea en texto como ustedes quieran pero cualquiera de ustedes puede enviarme información por ejemplo Jairo quiero quiero mandarte sobre sobre este nuevo plato que tengo en el restaurante o quiero hablarte sobre las flores quiero hablarte sobre el nuevo servicio que tengo en Tontour ustedes me lo pueden enviar al email y yo los publico aquí en la página y también le damos el marketing debido lo promocionamos en las redes y todo eso entonces aquí por ejemplo Lucía Fernández tuvimos un video pero pues no necesariamente tiene que hacer video pero pues el video ayuda mucho a a crear interacción entonces aquí contamos algo en texto pequeñito pero lo más importante es la entrevista que le hicimos a ella la gente puede hacer comentarios y eso es para ustedes la página poco a poco va a ir teniendo más cosas va a tener deals por ejemplo si ustedes tienen alguna promoción especial o algo la vamos a poner ahí la podemos integrar me parece a mí como como a través de bueno bonito y barato podemos hacer algo ahí nos vamos a idear algo con Luis vamos a hacer un highlight cada semana vamos a hacer el highlight del negocio de la semana y la idea es que sean de ustedes de los que participan en el networking todos los lunes recursos vamos a tener un área de entrenamiento también entrenamiento en ventas en marketing en redes sociales y también en los temas de ustedes ustedes quieren hablar de seguro ya Luz Ford lo ha hecho lo ha hecho al CIRA hemos tenido también como le decía a Mike con su esposa como nos contaron la historia de cómo durante la pandemia ellos se transformaron están muy elegantes los dos cómo se transformaron y cómo han ido en medio de la pandemia pues haciendo muchas cosas diferentes a las que venían haciendo pero también gracias a que se certificaron con New York State con el condado de Nassau es que pudieron también tener más más negocios entonces básicamente esta es la plataforma y quería entonces compartirles por ejemplo unos ejemplos que tengo aquí voy a hablarles por ejemplo Lucía Fernández Lucía Fernández está la página de ella de Tom Tours ellos tienen una combinación de website y blog aquí donde dice blog de viajes entonces la parte inicial que es la parte de la website pues habla en general por ejemplo vamos aquí es de aclarar yo no he hecho esta website la hizo ella y ellos tienen su departamento de marketing entonces dentro del blog la parte inicial es como contarle quiénes son ellos qué hacen y todo eso y es muy interactiva también tú puedes planear tus viajes y todo eso pero hay un blog que se llama blog de viajes es lo mismo que yo estoy ofreciendo a nivel de moviéndolo en la enla.com que es para todos los negocios pero también cada uno dentro de su negocio ustedes pueden escribir piezas generar contenido por ejemplo en el blog aquí de Lucía hablan de qué está pasando sobre el COVID-19 en el Perú que American Airlines tal cosa qué está pasando en Honduras en cada uno de nuestros países latinoamericanos o si por ejemplo ahorita como todos los días cambian las cosas en el caso de los viajes todos los días cambian en los aeropuertos las condiciones de llegada o salida de un país entonces ella está informando a cada momento sobre lo que está pasando en el mundo en el mundo de los viajes entonces esa parte es muy importante la gente necesita contenido la gente necesita saber más que decirles que yo vendo un pasaje para El Salvador no es decirle cómo están las condiciones en El Salvador en este momento para viajar o cualquier otro país entonces ellas están utilizando esta parte aquí por ejemplo tienen un comunicado de prensa entonces aquí el comunicado de prensa va acompañado tanto en texto como en nivel de video esta parte también que me gusta que he visto aquí que ya muchos están utilizando el video para comunicar y el video genera un excelente marketing en este momento entonces ellos lo están utilizando el video también lo está utilizando Mike con su empresa de transportación también también felicito también lo que está haciendo Eliana Fajardo con sus programas en vivo y en video sobre contabilidad y sobre taxes en esta época entonces también me parece muy importante lo que está haciendo y muchos otros están haciendo videos y también en media y bueno me encanta lo que ya estoy viendo en las redes sociales de cada uno de ustedes Tom Turs aparte acaba de lanzar uno que se llama Tom News Tom News donde es una serie de videos donde cuentan también algunas personas les gusta leer otras personas son auditivas otras son visuales entonces en este caso se combina con el video la parte visual auditiva que es muy importante entonces son videos cortos y tienen una persona que es la imagen se llama Tom Turs les presenta Tom News con Daniela Torres lo único que yo le agregaría a Lucía en este caso como recomendación es que esta pieza de video también la coloquen como un pre-release sobre por ejemplo Tom Turs lanza Tom News con qué objetivo y hacer un pre-release de 400-500 palabras y me lo manda disculpe pero en la pantalla no se mira disculpe ahí en el Moviendo Long Island yo no he podido ver no sé si ellos si el grupo ha estado podiendo ver el grupo está viendo la página moviéndolo si se ve si se ve en este momento si se ve ok ¿están viendo lo de Tom Turs en este momento? si se ve soy la única que no lo mira yo lo lucía pero está bien está bien yo lo miro todos los días gracias entonces aquí por ejemplo les voy a mostrar este pequeño video de un minuto y dos minuticos que dice Tom Turs es la Tom News que es lo nuevo que está presentando hola amigos soy Daniela en nuestra compañía tenemos un serio compromiso hola amigos soy Daniela de Tom Turs en nuestra compañía tenemos un serio compromiso sobre la tranquilidad y la seguridad que le brindamos en todos los viajes embarcados desde Estados Unidos a cualquier país de Latinoamérica durante 35 años hemos acompañado a más de un millón de personas estudiantes por todo el mundo y durante esta pandemia debido al cierre de frontera en los diferentes países provocados por el brote de COVID-19 logramos que regresaran a casa más de 500 personas en vuelos de repatriación entendemos los tiempos que vive el viajero hoy en día su deseo de regresar a casa el compromiso de proyectos en su empresa o el de vacaciones con la familia es nuestra misión y responsabilidad apoyarlos de manera eficiente en estos tiempos de COVID-19 por eso hoy Tom Turs abre las puertas a todos ellos nuestro nuevo canal digital para brindar información exclusiva de lo que necesitas saber antes de salir de casa en un viaje gracias a las buenas relaciones que tenemos con todas las líneas aéreas estamos actualizados de todo lo que usted como viajero debe tener a la mano a la hora de embarcar en un vuelo así como las diferentes restricciones y políticas de seguridad con respecto al COVID-19 en todos los países mi invitación es a mantenerte conectado a través de nuestras redes para que viaje sin miedo confiado y seguro Tom Turs tome en serio su viaje y no descansamos con su saber que ha llegado a su vecino usted como cliente de Tom Turs tiene asesores de viaje esperando para ayudarle en la compra de su boleto y también para asistirlo con los nuevos requerimientos de pretexto para garantizar su ingreso seguro a cualquier país de Latinoamérica lo esperamos aquí abajo en el link tendrá información detallada y recuerde no se arriesgue a viajar sin antes consultar con uno de nuestros agentes en Tom Turs ahí ven felicitaciones a Lucía porque están generando contenido de calidad lo único que sí les sugeriría es que si pueden hacer un pre-release y me lo mandan yo lo publico en las redes de nosotros para darle pues darle afianzamiento al video también ok gracias pero excelente lo que estás haciendo Lucía y de verdad que eso pues lo coloco de ejemplo también para muchos para que vean que hay muchas cosas alternativas que se pueden hacer en la red entonces están combinando varios elementos excelente también por ejemplo TH2 Chauffeur Transportation de Mike y Nancy también tienen su website común y corriente en el cual pues tienen sus productos sus servicios ¿élas están viendo cierto? sí se está viendo perfecto un gustazo ¿cómo estás? saludos saludos ya te paso la palabra un momentico hay un segmento que se llama el blog entonces el blog ellos también están contando la manera fácil de viajar cuentan historias de sobre sobre sus fundadores y todas esas cuestiones entonces cuando ustedes hacen por ejemplo generación de contenido ustedes pueden tener testimonios de clientes testimonios de sus propios empleados donde le dicen a la gente por qué están felices de la gente los empleados dicen por qué están felices de trabajar en la compañía o sea hay mucho material ilimitado que la gente puede hacer de sus empresas que a veces uno dice ah pero que escribo entonces si tu compañía es de salud entonces das consejos de ejercicio das consejos de una receta saludable de un nuevo de una nueva aerolínea que sacó depende del negocio que tú tengas obviamente puedes crear contenido y puedes combinar lo que es el marketing de contenido que es lo que estoy hablando con el con el periodismo de marcas cuando tú sacas un poco más profesionales llamémoslo así contando sobre sobre un lanzamiento sobre como que generalmente lo que es el periodismo de marcas se utiliza más para para traer nuevos clientes o nuevos prospectos o o que crear una fidelización de la marca entonces pero por el otro lado tú sigues generando videos sigues generando post de redes sociales entonces es bien importante lo que están lo que están manejando estas dos empresas pero sé que muchas otras lo están haciendo en el caso pues les dije les mencioné también a Eliana con su parte de contabilidad entonces así que los invito a que a que aprovechen estos ejemplos y también vuelvo les repito moviéndolo online.com está hecha para ustedes no sin ningún costo ustedes me envían qué información quiere que ya depende de ustedes envían les coloco la información si no me la envían pues no puedo hacer nada entonces que me manden que si tienen un evento me manden el flyer con algo de contenido que si ustedes quieren que hagamos una entrevista sobre lo que están haciendo simplemente me escriben Jairo tenen en cuenta para 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 que hagamos un video live que no sé qué y lo hacemos y lo hacemos bien bonito y recuerden que eso no tiene ningún costo entonces ya saben moviéndolo online.com es de ustedes y para ustedes yo lo únicamente soy es un es un como un medio no más antes de antes de antes de cerrar que ya nos quedan pocos minutos o sea ya mejor dicho nos queda nada voy a darle el paso para que brevemente Elsa Sofía se presente en ojalá menos de un minuto y también le doy el paso a María Fernanda también pero voy primero con Elsa que fue la primera que se conectó Elsa bienvenida ¿qué tal? hola ¿cómo están todos ustedes? aquí muy contenta de estar aquí felicidades excelente ideas voy a estar poniendo algunos avisos ahí de los negocios que se me ocurran pero muchas gracias por estar aquí gracias María Fernanda bienvenida la María Fernanda la llevo como dos años invitándola bienvenida María Fernanda un gusto saludarte estamos haciendo una presentación cortita de un minuto para que en un minuto nos cuentes qué haces con tu empresa tu teléfono tu nombre y todo y en el chat también puedes colocar la información para que cualquier cosa que necesitemos tus servicios pues podamos utilizarte ok bueno gracias Jairito bueno perdón Jairo por la oportunidad es un buen amigo de hace muchísimos años bueno buenas tardes a todos saludos mi nombre María Fernanda Sarria soy arquitecta graduada en Colombia y acá soy la propietaria y fundadora de una compañía de restauración que se llama Island Emergency Disaster Restoration nosotros somos especialistas arreglar por sí decir los daños causados por incendios en las propiedades tanto comerciales como residenciales daños causados por incendios inundaciones por humedad o el tan llamado mall que aparece en nuestras viviendas asbestos asbestos tenemos una cantidad de servicios pues que se los voy a postear porque pues ya no hay tiempo pero de todas maneras muchas gracias pienso que eso es todo por ahora ya en el próximo la próxima semana les ampliaré un poquito más de información gracias Jairito gracias entonces ya sabes coloca la información en el chat para que cualquier cosa te ubiquemos y obviamente dentro de ocho días más temprano pues tenemos más tiempito para hacer gracias que quieras hacer algún comentario final antes de ya cerrar porque ya es la una yo realmente no me presenté bien soy de Dean of the Graduate Studies of John Jay College of Criminal Justice manejo un montón de masters programs pero también soy emprendedora de esto ahorita estoy terminando un libro que se llama Makeover to Takeover en español va a ser Apodérate en el cual tiene como 65 videos que señalan a personas cómo navegar en las medios sociales para encontrar trabajo o para conectarse con otros que es lo que estamos haciendo hoy gracias Elsa y bueno pues si nadie más tiene que decir nada pues ya son ya la una y tres minutos así que por hoy pues muchas gracias Mike ya me mandó ahí vi un mensaje pero no alcancé a leerlo en el último momento ahí le voy a colocar en la página del grupo el flyer y bueno me escriben o me mandan información así que muchas gracias por haber participado y para no quitarle más tiempo pues que tengan un bendecido y un último semana bueno igual gracias por todo muchas buenas informaciones bueno un abrazo a todos gracias 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 Gracias.